50 cosas que he aprendido en 50 años. 10. Mientras yo me quedo a la sombra por falta de autoestima o por inseguridad, otras muchas personas disfrutan al sol y hacen grandes cosas y viven sus sueños y logran todas aquellas cosas que yo en la sombra me quedo soñando, suspirando, deseando que ocurran pero que no me atrevo a hacer por falta de autoestima. Esta es una de las cosas que más me han impactado de forma más reciente y que me gustaría transmitirte por si te puede ayudar. Si sientes que eres demasiado joven, demasiado mayor, demasiado delgada, demasiado gorda, demasiado alta, demasiado baja, demasiado flaca, lo que me quieras decir o que no eres suficiente, que no tienes a un tal, no tienes a un cual para hacer las cosas, todo esto son inseguridades que te mantienen a la sombra, te mantienen alejada del sol, de la vida. Entiéndase que en este caso sol y vida son metáforas de decirte, de hacer realmente lo que quieres, lo que te llevaría a ser feliz, lo que te llevaría a progresar, entonces no esperes, hazlo, hazlo. Porque haciéndolo vas a ir limando aquello que te sobre y vas a ir adquiriendo aquello que te falte. Así que se acabó lo de estar en la oscuridad.